Estos estarían vacunando canes contra la rabia con medicamentos no adecuados. Tras múltiples campañas realizadas para evitar la propagación de rabia canina en la ciudad, se viene trabajando un saldo de balances del presupuesto con el que se cuenta, a fin de aplicar la vacuna antirrábica casa por casa durante mayo y junio. Y las fechas de vacunación son las dos últimas semanas de mayo y la primera semana de junio, para tener relación con el año pasado. Priorizando actualmente la reincorporación de los saldos de balance de las dos emergencias pasadas para poder utilizar ese presupuesto y lo antes posible empezar la vacunación antirrábica canina casa por casa, que posiblemente sea fines de marzo o se puede iniciar esto en abril. El encargado de zoonosis y rabia indicó que existen supuestos veterinarios que estarían ofreciendo el servicio de vacunación que no es efectivo, puesto que varios casos de perros que fueron vacunados terminaron con rabia. Bueno, si eso nos pone piedras en el camino, se tiene el ejemplo de que la semana pasada fue diagnosticado un caso de rabia canina, de un can que fue vacunado por una clínica o por un médico veterinario particular, que pasó por la zona, nos han proporcionado el carnet de vacunación, el cual indicaba vacuna antirrábica canina, lamentablemente no tiene el número de, perdón, el nombre del médico veterinario o el nombre de la clínica veterinaria que ha hecho este trabajo, pero ha salido positivo a rabia canina. El doctor Carlos González advierte a la población de no comprar canes que sean vendidos en los mercados o ferias, puesto que no cuentan con las garantías de vacunación. Estos canes representan un peligro, puesto que pueden ser generadores de contagio. Una persona que quiera adquirir un can o una mascota, tiene que hacerlo en un establecimiento que cuente con la autorización municipal correspondiente, con la autorización del Ministerio de Salud. Esto quiere decir una clínica veterinaria, que tenga un médico veterinario que garantice que el animal ha sido observado y que ha sido vacunado. Se ha coordinado con los gobiernos locales para que realicen la fiscalización de las ferias o mercadillos donde se viene realizando la venta desmesurada de estos cachorros. Finalmente exigió a los gobiernos locales a realizar la fiscalización de los principales mercados y ferias donde se venden estos cachorros sin la certificación requerida. Un nuevo hecho genera clínicas contra el sector de transporte de la arquitectura.